Hola mis amigos, me llamo Zeppi. Hoy estoy leyendo un cuento favorito de mía. El nombre de cuento es La Cenicienta. El cuento es de The Fable Cottage. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos. Hubo una vez, hace mucho tiempo, un joven muy bella llamada Cenicienta. Cenicienta tiene el cabello rojo y largo, ojos vales y pecas por toda la nariz. Era el inteligente y amable. Él cantaba contra chistes. Pero era muy desviada. Su padre y su madre habían muerto, y Cenicienta vivía con su madrastra y dos hermanastras. Aunque todas ellas, ellas vivían en un casa grande. En realidad, eran bastante pobres. El dinero casi se las había ecobado. Amadraste quiera que una de sus hijas se casara con un hombre rico. Así ya no seron pobres. Pero las amenazadas de Cenicienta no eran tan guapas como Cenicienta. Ni tan amables como Cenicienta, ni tan divertidas como Cenicienta. Los hombres que venían a la casa siempre se enamoraban de Cenicienta de inmediato y nunca miraban a las hermanastras. Esto frustró a la madrastra, así que ordeno a Cenicienta que hiciera todas las tareas de la casa. Cenicienta. Lle decirte a la madrastra, le direa de la casa. Le dice, le das mal. Le dice, le digo, le digo la madrastra. Limpia la cocina. Cocina nuestra cena. Pon en la dor nuestros dormitorios. Trapea el cuarto de baño. Limpia las ventanas. ¡Rápido! ¡Ate! ¡Presta! La madrastra se esforzaba por hacer que Sesienta se sintiera miserable. Las hermanastras tenían hermosas vestidos y zapatos, pero el vestido de Sesienta estaba hecho de jarapos viejos. Las hermanastras siempre comían los alimentos más deliciosos, pero Sesienta siempre comía las sobras. Y las hermanastras dormían en sus camas, comidas en sus dormitorios, pero Sesienta dormía en un cama de paje en el piso de la cocina. Los animales eran los únicos amigos de Sesienta. Por la noche, ella se sentaba junto a la semanía en la cocina y cantaba chistes a la familia de ratones que vivían en la pared. Ella hablaba con el gato. Un día mejoraron las casas, le dijo al gato. Un día, mientras Sesienta estaba en el jardín recorriendo zapatos. Llegó un cuarto a la casa. Era una invitación al baile del varano y del rey. La madrastra y las hermanastras de Sesienta estaban muy entusiasmadas. El príncipe estaba allí. Él es muy guapo. Él es muy rico. Él necesita una esposa. Las semanas tres pasaron semanas preparándose para el baile. Compararon vestidos nuevos, zapatos nuevos y bolsos nuevos. El día del baile, Sesienta les ayudó a ponerse sus vestidos y elegir su cabello. ¡Oh! Tengo una magnífica idea, llamó la hermana Nuestra Menor. Sesienta, ven al baile con nosotros, será más divertido, si tú estás allí. ¡Oh! Pero no tienes nada que ponerte, río la hermana Nuestra Menor. No puedes conocer al príncipe llevando puesta esa ropa sucia y vieja. ¡Qué lástima! ¡Tiense la próxima vez! Sencita intentó no llorar. Terminó de vestir a sus hermanos y llego bajo la cocina. Se sentó helado del fuego y suspiró. Un día mejoraron las cosas, le dijo ella, el gato. ¡Meow! Respondió el gato. ¡Justo entonces hubo un destello de luz y una anciana apareció en el rizón de la cocina! ¿Quién? ¿Quién os estát? Está temiendo, sencita. ¡Soy tu jada madriana! Dijo la asiana. ¡Tú eres jorfana! ¡Y todos los jorfanos tienen jarradas madrinas! El jada madrina acaraceó el gato. Este gato me cuéntalo, amable que eres. Y como siempre decías que las cosas mejoraron algún día. ¡Hoy! ¡Es ese día, sencita! ¡Va a salir el baile del rey! ¡Traíme un zapallo! Sencita corrió al jadrón y cogió un gran zapallo de coral naranja. El jada madrina tocó el zapallo con su verita mágica y se convertió una coroza de oro. ¡Vengan acá, ratoncitos! ¡Vengan acá, ratoncitos! Les dijo a las ratones de la pared. Desnueve, hizo un movimiento con su verita y los ratones se cubrieron y seis hermosos cabellos para jallar de la coroza. ¡Pero no tengo vestido! ¡Pero no tengo vestido! ¡Dijo sencita! ¡Quierete! ¡Quierete! ¡Dijo el jada madrina! De nuevo, hizo un movimiento con la varita y las prendas sucias de sencita se cubrieron en un vestido plateado espectacular, y dos bellos patos de cristal a presión en los pies de sencita. ¡Ahora, ve al baile! Dijo el jada madrina. ¡Pero debes estar en casa a la medianoche! Cuando el varo marque las doce, tu vestido se convirtiera de nueve en herpos y tu coroza se convirtiera de nueve en un zapallo. ¡Dijo! ¡Dijo! Y con otro destello de luz, el jada madrina desapareció. ¡Voy a ir a bailar! ¡Dijo sencita! ¡Meow! Dijo el gato. En el valle del rey, el príncipe estaba muy aburrido. Se siente como si deberían bailar bailando con todo joven del reino. ¡No! Todas las mujeres decían hermosos vestidos, pero ninguna de las mujeres era esterarante. Ninguna de ellas entiende su chiste. El príncipe había acabado de bailar con una de las jamarastras del ceniciento. Cuando la sale, rápidamente se quedó en silencio. Todo el mundo se volvía para mirar mientras la joven más hermosa entraba caminando por la puerta. Ella tenía el cabello rojo y largo y ojos verdes y boradosos. Su vestido era plateado. Sus zapatos brillaban como si estuvieran hechos de cristal. Era sencita, pero nadie la reconoció. Ni siquiera en su madrastra y sus hermanastras. El príncipe se quedó boquiabriento. Él nunca había visto a una mujer tan bella como se siente. Él pidió que bailasen con él. Ellos bailaron juntos toda la noche. El príncipe pensó que se siente era bella, pero también amable, inteligente y divertida. Ella se reía de sus chistes y él se reía de los de ella. Sin cierto, estaban pasados momentos tan maravillosos que no se dio cuenta de que era tan tarde. El vejo empezó a dar las campanadas de medianoche. ¡Oh, no! ¡Me tengo que ir! Dijo sorprendida, sencita y salió corriendo del salón de baile. ¡No te vayas! ¡Ne siquiera sé tu nombre! gritó el príncipe, pero sencita ya se había ido. Sencita huyó del palacio tan rápido que perdió dos sus zapatos de cristal en las escaleras. Cuando él llegó al pie de las escaleras, ¡Dum! ¡El olor terminó de dar las doce campanadas de la medianoche! El hermoso vestido de sencita se convirtió de nueve en arpas, y su cruza de oro se convirtió de nueve en su paio. ¡Ay! Dijo sencita. Justo en este momento, vio al príncipe que corrió hacia ella, sostiendo el zapato de cristal que se le había quedado. Ella no quería que ella viera vestida con sus sucias y viejos arpas. Se siente avergonzado, pero no había ningún sitio donde ocultarse. Disculpenme, señorita, dijo el jadeonando. ¿Vio a dónde fue esa chica hermosa? ¡Esta es su zapato! ¡Debe encontrarla! El príncipe no reconoció la sentineta sin su hermosa ropa. Sentineta negó con la cabeza. El príncipe se fue corriendo para continuar su bascuenda. Sentineta aduó todo el camino a casa. Pasaron tres semanas. El príncipe no podía dormir. No podía dejar de pensar en la hermosa joven de Bale. Él esperaba que ella regrese al palacio, pero ella no regresó. Esperaba que ella enviara un cartón, pero no llegó ninguna carta. Finalmente, en su respiración, le dio el zapato de Cristal a un mensajero confiable y le ordenó que visitara todas las casas del reino. Encuentra a la chica a la que pretenece ese zapato y traemela. El mensajero visitó cientos de casas. En toda casa, las mujeres afirmaban que el zapato de Cristal era suyo. Pero cuando se probaban el zapato, sus pies eran damasieros grandes o damasieros anchos o damasieros pequeños. Finalmente, el mensajero llegue a la casa de Sinesieta. La madraste de Sinesieta respondió a la puerta. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Entra usted! Ella condujo al amenazar el comedor, donde es para van los dos hermanastras. La hermana menor dijo, ¡Gracias a Dios! ¡Ese es mi zapato! Pero cuando se probó el zapato, su pie era damasieros ancho. La hermana menor dijo, ¡Germena! Hermana tonto! ¡No es tu zapato! ¡Es mi zapato! Pero cuando se probó el zapato, su pie era damasieros pequeños. La madraste dijo, ¡Qué intensa de en medio, chicas! ¡No es su zapato! ¡Es mi zapato! Y se probó el zapato, pero su pie era damasieros grandes. ¡Oh, qué tonto! Dijo la madraste. El zapato debe haber un cogido bajo la lluvia. Pero el manajero no se dejó enganar tan fácilmente. ¿Hay otras mujeres en esta clase? Pregunta él. Nadie es su maestra serienta. ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Ciertamente no es de ella! Dio la madraste. ¡Vaya a buscarla en medio! ¡Inmediatamente! ¡Toda mujer de reno debe probarse el zapato! Insistió el maestro. Cuando sentiento llegó al acabador. Lleva y babo. Y babo puesta sus zapatos habituales y su rostro estaba cubierto de mugre. Medió su pie sucio dentro del zapato del cristal. ¡Asombroso! No era de 08. 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 Y ca... Encaillaba. Perfectamente. En voz baja, ella dijo, ¡Es mi zapato! ¡Por favor! ¡Vengo conmigo! Dio el mensajero. Y antes de que la madraste y las hermanas de Santilleta lo pudieron entender, el mensajero hizo que sentiento saliera probablemente por la puerta y le entrara en un carroza. Santilleta fue llevada al palacio para reunirse con el príncipe. Ella todavía llevaba puesta su viejo y su sucio vestido y sus brazos, piernas y rostros estaban sucios. Ella miraba al suelo, porque se sentía muy abragazado. El príncipe tomó la mano de Santilleta. Señorita, por favor, mírme, pidió el de manera amable. Y cuando ella levantó la cabeza y él vio sus bondadosas hojas verdes, supía que ella era la mujer de la que él se había enamorado en la valle. Ellos estaban casados para la siguiente primavera y pasaron el resto de sus vidas riéndose cada uno de los chistas del otro. Gracias. Adiós mis amigos. Adiós. Adiós.